Rápido y Furioso es el nombre de la banda conformada por cuatro sujetos, la cual fue detenida por la Policía Nacional Civil. Los cargos que se les acusan es de robo agravado a clientes de las diferentes agencias de bancos. La captura se dio en el barrio San Miguelito, sobre la primera y quince avenidas sur. De esta manera, dos estructuras, una denominada, la banda conocida como Rápidos y Furiosos, específicamente les hemos incautado tres vehículos. Están operando de la misma manera como aparece al estilo de la película. Observaban a las víctimas en el momento en que estaban retirando. Tienen una persona dentro de la estructura que es la encargada de ingresar a la institución financiera a observar quién de las personas está retirando una fuerte cantidad de dinero. Estamos hablando de entre mil, dos mil y tres mil dólares en adelante. Como pueden observar ustedes, también hemos incautado un arma de fuego. Déjenme decirles que en este momento Metapán también está incautando un vehículo y está recuperando tres armas de fuego que posiblemente también se relacionen. ¿Por qué estamos hablando de esta manera? Bueno, porque esta es una banda que opera a nivel nacional. Nos ha estado dando fuertes golpes, no solamente acá en Santana, sino que en el Congo, Chalchuapa y también en diferentes lugares a nivel de San Salvador. Tres vehículos, teléfonos celulares, un arma de fuego y dinero en efectivo fueron los elementos decomisados a los imputados. Los detenidos fueron identificados como José Arnoldo Enríquez, de 24 años, Ricardo Ernesto Meléndez, de 22, Jefferson Mauricio Muñoz, de 19, y Jonathan Moisés Aguilar Acevedo. Ante el accionar de la PNC, los santanecos emiten su opinión. Está bien, ¿verdad? Por todos los cursos que ellos han hecho con la comunidad. Pero está bien que presenten así a la gente, pero le han de presentar a todos, no solo a un grupo. Está bien, está bien el trabajo que están realizando, con eso de brindar la seguridad a toda la población santaneca. Yo lo veo bien. Digo que también yo me pongo en el lugar de las mamás de estos muchachos, que muchas veces uno de madre no sabe lo que sus hijos andan haciendo, ¿verdad? Pero sí está bien, ¿verdad? Que la policía ponga un poquito más de atención, ¿verdad? Porque a la gente honrada, pues, se siente protegido y a ellos también ya nos siguen delinquiendo, ¿verdad? La presentación de los acusados se realizó en el Parque Central de Santa Ana, según las autoridades de la PNC, para mostrarle a la ciudadanía la efectividad de la institución. Con imágenes de José Polanco, de aquí en Quintanilla, ATV Noticias.